Vamos a pasar otra información, un invitado, primero vamos a ver el video, vamos a ver el video del invitado que se llama Dinero, se llama el artista, vamos a ver su video clip, luego estará aquí en una entrevista Vamos a ver, estos muchachos están metiéndole bien, vamos a ver el video, está listo ahí Vamos a ver, vamos a ver el video clip Termizamos, voy a tener que traer un juzgadito, pa ponerlo ahí paa ¿me entiendes? el hombre está de espinja, un camaro, internacional, que traen ellos Está el TiWeN MORENO! Ay MAN! Señores dinero con ustedes. Dinero sí, dinero. Dinero en persona. Bienvenido, hermano. Estamos activos aquí, te lo ves. Primeramente, dando las gracias de por estar aquí a ustedes. Siempre me apoyaron en mi carrera, el clan Garate y el clan Dinero. Los feos cotizados, ¿qué fue? Los feos cotizados. Claro, los feos cotizados. Los feos cotizados. Mi hermano, bienvenido. Esto es una plataforma que de aquí usted va a salir pegado, sosobroso. Porque somos los maduros. Tengo fe. Yo no tengo cuartos, pero sí tengo fe. Y hay que darle, darle duro. Dinero, háblame. El nombre Dinero en persona. Porque viene... Oye... Está activo, está activo. Está activo. Claro, eso viene de la película de Dary Yankee, de Cacerío. De ahí tú sabes que a mí me gustaba pila esa película. Y yo cantaba y me llamaba sicariato, pero ese nombre no vendía, neto. Ese nombre estaba Palomo. Entonces yo siempre mencionaba dinero en la película. Y me puse dinero y yo mismo me puse en persona. Ya dinero en persona, muy bien. De qué parte de aquí, de San Francisco, tú eres. De Vista y Valle, en Manhattan, que fue. De Vista y Valle, en Manhattan. La gente dura, mía, son todos míos de Vista y Valle. Güey, el rey de Manhattan, como dicen ellos. ¿Cuántos temas tú tienes ya profesionalmente? Bueno, profesionalmente este es el primero que tiro. Por el flow que yo tengo. Porque yo cantaba en esto, pero cantaba para ahí abajo. Tú sabes, nunca dije que había cogido, dije que entrevista. Pero ahora todo y tú sabes. Pero tienes más temas, que son más cálidos y más cálidos. Claro, claro. Yo soy un psicópatra. Pero esto es lo profesional, que con esto que tú vas a soltar. Vas a soltar y todo. Tú me entiendes, que estoy demostrando que Tony Montana en la vuelta, eso es lo que está dando calambre en el blog. Porque tú sabes que en el blog que uno debo, en el blog que uno sale. Y eso está en el blog que ella. Tú sabes, da un pecado. La gente apoyando. El clan garante, el clan dinero. Los fuegos cotizados. Todo el mundo, todo el mundo activo. Y veo que andan con unos muchachos que siempre... Ustedes son capitaleños, señor. No, yo... Y ese camarógrafo es... No anden en esa. No anden en esa. El negro monche. El negro monche está activo. Yo ando suave, yo ando con un coro de 70, eh. Yo ando suave hoy. Háblame del Movimiento 5-6, tu opinión sobre lo que está sucediendo. Tú sabes que ahora mismo estamos en el ojo. Digo estamos porque yo soy parte, me considero soy parte del Movimiento 5-6. En cuanto a detrás de manejo. ¿No entiendes? ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo que hay que hacer para que se tome en cuenta que no sea una muerte como la de nuestro hermano? No lo que tengamos que trabajar, pero gracias a Dios ahora no están observando más ahora. ¿Tú me entiendes? Lo que hay que trabajar, yo estoy trabajando, yo estoy positivo, estoy puesto para el trabajo. En una entrevista dije que tú sabes, mucha gente quiere decir que yo soy arrogante. Espérate, no tengo... Mucha gente dice que yo soy arrogante. Y quiero poner claro para la gente, si ellos me dicen que yo soy arrogante porque yo no ando saludando gente, ni lambiendo gente, yo me siento orgulloso de ser arrogante. ¿Tú me entiendes? Ok, sí. Que han dicho que tú eres arrogante porque tú no le lambias a nadie. ¿Por qué no? Porque yo no tengo esa careta, neto, de que te estás frenando gente. ¿Tú me entiendes? Tú me conoces. Claro, claro. Mucha gente dice, no, que yo tienes que conocer a la persona primero. Tienes que conocerme primero para después tú decir que no, hasta los lentes me voy a quitar. Tú tienes que conocerme primero para después tú decir que yo soy arrogante. Porque el que me conoce dice lo contrario. Le llega. El clan garante, el clan dinero, los fútbol cotizados, te soy tío. Claro, no es así, dinero. Háblame de por qué decidí ser artista urbano. ¿Qué te llevó a ti a eso? Neto, yo nací con ese flow, tú sabes, porque yo siempre vestido picante así. Y me llegaban ideas y entonces comencé como corita y vi que tenía potenciales para lograrlo. Y decidí, tú sabes, así de boca fui y gracias a Dios se me está dando. ¿Tú me entiendes? Porque a mí me apoyan real, que no es de boca. Que siempre has recibido tu apoyo. Claro, en el bloque, gracias a Dios, tú sabes, mi familia, mi mamá, tú sabes, todo el mundo me apoya. En el barrio, que es lo que es dinero. Dejamos en el barrio, neto. Yo, oye, yo te freno a cantar en el parque, antes yo cantaba en el parque. Y no hay más, yo me apego de la tarima y me pedían mi foto, dinero, dame una foto, ven. Chamaquito y gente, tú me entiendes, gracias a Dios tengo como esa conexión con el público. Tengo el apoyo que se siente. En San Francisco, Macorís, ¿crees que tú puedes romper el hielo en cuanto a una pegada? Claro, que lo esperen, que apuesten a mí. Yo le digo a yo que apuesten a mí, que no es de boca. Yo tengo el flow y tengo el talento, neto, de lograrlo. Lo que pasa es que no he podido chocar todavía, porque el tiempo ya dio perfecto, yo no me desespero. ¿Tú me entiendes? De nada, tú sabes, de nada en este tiempo yo estuviera pegado, pero yo tengo mi experiencia. Antes de tú ser cantante, antes de tú tirarte como artista, ¿cuál de aquí de San Francisco, Macorís, te inspiraba? Oye, ese chamaquito es bacano, le mete. ¿Cuál del movimiento aquí? En eso vieja escuela. Y en mi escuela sí, lo que pasa, tú sabes, que yo nunca veo, yo digo Don Miguelo, que yo siempre lo veo con ese respeto, tú sabes, y vaina, pero yo lo respeto a todos, a todos los componentes que yo lo respeto y no queramos, tú sabes, pero Don Miguelo yo siempre lo he visto así, tú sabes, cuando yo lo veo en un soberano, ese gante, yo digo, algún día yo tengo que estar ahí, tú me entiendes, es un orgullo para nosotros. Ya estamos hablando bien, no estamos hablando mal, después no vengas tú a decirme tu vaina. Óyeme, te veo con un flow de espina, tú eres un tipo que está en esto. Háblame de la mano de quien ese video tan duro que está ahí. De X Multimedia, el que quiere un video duro que frene para allá, que no es de boca. De X Multimedia se la vuelte. El que quiere un video duro, con calidad. ¿Ser parte de tu equipo o tú le pagaste su cuarto? Parte de mi equipo, que está apoyando, claro. Que está apoyando. Que está apoyándola. ¿Cómo entiendes? Mire, mire, eso es increíble. No, porque uno hace su diligencia en esto también. No, no, está activo, está activo. Pero yo creo que es parte del equipo. Está activo, tú está activo en eso y veo que tiene mucho apoyo de gente que son duras. Claro, la gente me apoyan. Tito Pago, es pila de tigre que apoyan a uno porque no es que uno tiene tanta gente. ¿Cuál es que te apoya aquí de los medios, que te han apoyado? Tito Pago es un mío. Tito Pago, por ejemplo, Tito Pago, usted, que siempre me ha apoyado, que caí preso un día y me he hecho la tránsita y me sojitó. Tito Pago es un día. Tito Pago es un día que hay dinero en persona. oye usted no solamente recibió la ayuda así real de usted y Tito Pago es que me ha visto el talento y me dice Tito Pago me tiras cada rato, que estas haciendo tú me entiendes, anoche me tiramos y me dijo mandé detectivo que pienso llevar para la capital y vaina así eso es así, los muchachos deben aprender hay que apoyar, yo pienso mi opinión es que debemos ser unidos porque nosotros ya estamos en los huracanes nosotros tenemos que armar una vuelta y soltar cualquiera claro háblame de ese flow de todo ese meneo que tú tienes arriba flowy, flowy, eso es flowy que es para tu sino aún, en la casa flowy, la mejor es bote flowy, ahí chamaquito tiene esto en mi cerca tú tienes que llevarme para allá la verdadera camiseta claro claro, ahora hay que poner claro, tienes que frenarme claro, pues ya tengo el contacto tú tienes que frenarme flowy, voy para allá, tú sabes, yo hago un atentado y nos llevamos todo mi hermano qué opinas sobre lo de Santo Domingo la gente del lápiz consciente esa guerra cómo tú ves ese movimiento y esos comentarios de Químico Ultramega que hizo en cuanto al movimiento 5-6 no dime tú tú estás de pinga eso nosotros lo que tengamos que unirnos honesto es real tú sabes porque el lápiz tengamos que unirnos para nosotros romper el hielo porque nosotros lo único que está matando la liga es la alfa entonces ahí mismo alfa nos lo comamos nosotros mismos lo llevamos de todo tú me entiendes lo que tengamos que unirnos y romper y romper claro eso es lo que está dime cuántas tarimas has hecho tú dinero yo sé yo sé no que me han dicho me están tirando por aquí la gente que que tú eres duro en tarima es mejor en tarima Neto soy yo uno de los mejores gracias a Dios Tito Pago me ha dado la oportunidad de yo traparme como cuatro veces yo subió en la tarima de aquí de la patronal bueno en los barrios Neto yo siempre canto en los barrios en los barrios tú sabes la gente que lo que fue tú crees que que la muerte de nuestro hermano y amigo en Sillow va a servir para unión en San Francisco en Macoré puede servir porque chamaquito no chamaquito humilde yo lo conocía en Sillow y ve Neto y me dijo que iba a grabar con Roche y yo en verdad lo primero no lo creí no porque es así y él tenía ese tema anterior con Roche lo que pasa fue que dime tú ahora fue que se que yo digo que el tiempo de Dios es perfecto pero la gente tiene que apoyar Neto tienen que apoyar y más porque mira a ver para que ese chamaquito sonara mira lo que tuvo que pasar para poder sonar tú me entiendes yo vi gente que coño loco apóyalo cuando viste vivo escúchame la palabra apóyalo cuando tú estás vivo miren súbelo porque eso es porque tú te moriste para mí para mí eso no si usted para que yo me muera para usted subirme no me suba porque tú tienes que subirme vivo para yo sentir el apoyo y la buena vida no no así es así hermano mío tú sabes que el tiempo de televisión es corto me gustaría durar más contigo hablando pero no no que ha rendido la entrevista dar tus redes sociales y toda tu vuelta pueden buscarme en YouTube dinero en personas en Instagram dinero en personas estamos el tibos y escuchan lo nuevo Tony Montana y estamos el tibos muy gente que le han gratis que le han dinero a los feos cotizados ya ustedes saben señores los feos cotizados ahí me voy a incluir ahí también los feos cotizados señores vamos a despedir con el video de muchachos y esto es hasta mañana mañana no el lunes sígueme en las redes netoflow56 www.netoflow.com también en telenor.com.deo ahí usted va a ver la entrevista de dinero en persona vámonos ahí por el flow que yo tengo para el coquilero desde pequeño sé lo que yo quiero soy primero segundo brother y tercero quiero ser un capo con pile de dinero con pile de dinero me sobra la fama tu p***o abierta en mi cama mucho me odio y otro me ama tú me difama y de frente en Cuba yo tengo una cubana siempre con lo puro no corro con rana fumando en la verde y bebiendo bucana intocable como Tony Montana chau